¿Y qué pasa, eh? 2-Codug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-Dug-D Tamo allá, tamo ahí, tamo acá, tamo aquí, por allá, por aquí, por aquí, 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 aquí Tamo allá, tamo ahí, tamo acá, tamo aquí, por allá, por aquí, por aquí ¿Y qué, qué pasa, eh? Si maldito hay perreo No es culpa mía si tu gata me la quiere entregar Yo le di lo que le guste y no lo puede negar Ella fue que se pegó, no se quiere despegar Dice que tú le buscaste y perdiste tu lugar Se la romperé, pa' la esquina con disimulo se la esconderé Pa' que me diga que eso es tuyo, yo me la robé Ya la probé, ella me dijo maldito, ya mejor que Ahora está de party, no me la jore Fumando mal, está pa' cosas mejores Y no le importa lo que diga, ya no es tuya, ahora es mía No la joda, no la llame ni la llore Busque reo, busque reo Si maldito hay perreo Busque reo, busque reo, busque reo Play a skill Busque reo, busque reo Bua la potra, busque reo Checa Busque reo, busque reo, busque reo Busque reo, busque reo, busque reo, busque reo El ejercicio del ejercicio de la música 3, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 1, 8, 2.